Pero esto es otro, esto puede ser un tema azul guapo. Si pasa por quirófano y esas cosas. Quise ser y quise hacer, quise ser y quise hacer. Me gusta. Sí. Yo tengo una que compuse, yo no sé si te la he enseñado. La de Sirena. ¿Te la he enseñado? Bueno, pues la compuse en cuarentena. Allá en mi casa. Va por aquí. Te ha gustado, eh. ¿Te ha gustado? Pues esta es más de sentarte tranquilito, relajarte y escucharla. Que no tengo canciones así y digo voy a hacer una canción así. Miradas inquietas me hacen llegar al desfase. Me gusta que te quedes dormida. Encima de mí y respires tranquila. Sin pensar en problemas que puedan dañarte. Solo quiero quedarme y que quieras que te acompañe. No he podido evitarlo. No he sido dueño de mis actos. Es guay, tío. Me va tu rollo, tío. Es muy guay. Es muy guay. Esta sonda así Maroon 5 es muy guay. Me gusta. Luego tengo una que quiero que sea como reggaetón. Para la discoteca y todas esas cosas. Quiero que sea así tipo espectáculo que hace niña. Pero claro, es que con guitarra pierde mucho. ¿Sabes? No es. Agárrame fuerte, quiero ver cómo te mueves. Sabes que conmigo estás bien, por eso vuelves. Muérdeme en la boca, quiero ser tu mente loca. Sabes que conmigo estás bien y no estás rota. Haces éxitos, ¿no? ¿Yo? ¿Tú haces éxitos? Hombre, lo intento. Yo intento hacer temazo. Guapo. Estás muy guay, Hugo. Me gusta, me gusta mucho. Todo, tío. Sí, todo tiene onda, todo tiene rollo. Y, hostia, me gusta. ¿Tú crees que tiene futuro esto? Es energético, sí. Sí. ¿O crees que son cancioncillas que van...? No, no, no. Hombre, a ver, hay que trabajarlas, ¿eh? Claro. Pero me parece que hay muy buenas ideas. Entonces, veo que está muy bien. Veo que es un pop súper fresco, ¿sabes? Es energético, que tiene personalidad. ¿Tú no vas a ver que sea nuevo? ¿Eh? ¿Que sea algo nuevo? ¿Nuevo? Antiguillo. No, no, no es nada nuevo. No, no, no te estás inventando nada. Pero... Pero, ¿y qué? Pero las canciones son buenas, que es lo único que importa. ¿Eh? Yo creo que sí. A mí me parece que tiene personalidad. Pero yo soy con la guitarra más. Y ahora que pase por el estudio, le metamos de todo. Bim, 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 bim. Ahí vamos a ponerle de todo, ¿eh? De todo, tío. Es que a las canciones hay que ponerle de todo. Hay algunas que no, que con eso ya basta. Pero, pero es que... Ahí vamos.